¿De dónde sale el de el INE, donde se da a conocer como el gran analista de los asuntos electorales, con Carmen Aristegui? Y se suponía que era un opinador objetivo, especialista, experto. Entonces, todo eso es lo que está ahora en cuestión y es el periodismo, desde luego hay honrosas excepciones, pero también los políticos.